Camarón Al camarón no le gusta Que río se lo lleve Que la corriente es un general Con él no hay quien pueda Que la corriente es un general Con él no hay quien pueda Camarón no le gusta Que río se lo lleve Al camarón no le gusta Que río se lo lleve Un camarón Al amar se metió Sin darse cuenta Por la corriente Y al encontrarse Con su fuerte tan mala Robó el agua sanada Y a la corriente cayó La corriente te va a llevar Camarón a nadar La corriente te va a llevar A nadar Camarón Camaroncito, camarón bueno La corriente te va a llevar Camarón La corriente te va a llevar Camarón a nadar La corriente te va a llevar A nadar Camarón Ya lo dice el refrán Al que madruga dio su ayuda Agúzate, Juan Durán La corriente te va a llevar Camarón a nadar La corriente te va a llevar A nadar, camarón Tú tienes Tú tienes Quille de Superman Y en el agua salada Tremendo Bambalán La corriente te va a llevar Camarón a nadar La corriente te va a llevar A nadar, camarón La corriente te va a llevar Camarón, camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Camarón, camaróncito, camarón fuego Eres tremendo general Cuídate del agua salada La corriente te va a llevar No te tires si no sabes nada Ay, qué Dios te va a gustar Camarón, dime, dime, dime Este sol le hace falta Camarón, camarón, como aquí no la bandera Camarón, sigue tu rumbo, camarón Camarón, en la olla de mi casa Camarón, yo te voy a cocinar Camarón, aunque seas un general Camarón, nada camarón Ay Dios mío, a correr, que llegó el camarón Camarón, ay Dios mío La corriente te va a llevar Camarón, camarón, va a nadar La corriente te va a llevar A nadar, camarón Mi torera ya llegó Camarón, ay Dios mío Camarón, ay Dios mío La corriente te va a llevar Camarón, va a nadar La corriente te va a llevar A nadar, camarón A nadar, camarón Y con esta me de tiro Que vino a nadar La corriente te va a llevar A nadar, camarón A nadar, camarón A nadar, camarón A nadar, camarón Gracias por ver el video.